Si quieres dibujar bien el cuerpo humano en cualquier pose e incluso sin tener ni idea de anatomía, este vídeo te va a gustar. Seguimos con el plan de un año para aprender a dibujar como un fucking dios y en el vídeo anterior aprendimos a simplificar la realidad en formas 3D y a situarlas en el espacio. Hoy vamos a aplicar todo esto a la figura humana, en plan pro. Vamos a ver un ejercicio muy conocido que se llama la maniquización. Esto consiste en construir un cuerpo humano a partir de formas simples encajadas unas en otras. De tal forma que cuando lo mires pues veas una persona. ¿Y por qué queremos hacer esto? Maniquizar la figura es muy difícil, más incluso de lo que pueda parecer, pero es una habilidad muy importante si queremos conseguir profundidad y volumen en nuestros dibujos del cuerpo humano. Tenemos que dejar de pensar en contornos y en figuras planas y empezar a pensar en 3D. También es una habilidad muy útil cuando queremos sombrear, sobre todo cuando establecemos planos. Nos resulta muy sencillo entender cómo interactúa cada uno de estos planos en relación a la fuente de luz. Es fácil saber dónde está la luz y dónde está la sombra. Y como ya sabréis también es muy útil para dibujar personas desde la imaginación, sobre todo si queremos dibujar personajes y demás. Es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo y que nos va a simplificar totalmente nuestra labor dibujil. La mayoría de personas que dibujes van a tener formas básicas similares. Pero por supuesto siempre encontraremos variaciones en función a si estamos dibujando un hombre, o una mujer, o una persona gorda, o flaca, o musculada. El cuerpo humano puede variar mucho de una persona a otra. Y también, y este es un punto muy importante, puede variar mucho en una misma persona. ¿A qué me refiero? La mayoría de las formas superficiales de nuestro cuerpo vienen dadas por nuestra musculatura, por nuestros músculos, o por, bueno, también nuestra grasa y otras cosas. Pero principalmente por nuestros músculos. Y es que nuestros músculos son algo que es flexible. Algo que varía de forma según la pose que tenemos. Con lo cual no es lo mismo si estamos, el ejemplo clásico, si estamos con el brazo así, en plan de, mira tío, estoy en tu cuadrado. Que vemos aquí una forma más como de esfera, digamos, que no es lo mismo que si alargamos el brazo y de repente esa especie de esfera se convierte en un cilindro total y absolutamente. Pues esto va a pasar con todo en el cuerpo humano. Si estamos agachados, si estamos tumbados, inclinados, torcidos, lo que sea. De una pose a otra va a variar nuestro cuerpo y por supuesto van a variar las formas con las que lo vamos a simplificar. A pesar de todas esas posibles variaciones, siempre está bien tener un maniquí genérico de referencia, un maniquí básico para hacernos una idea de cómo vamos a simplificar cada parte. Por supuesto, después de ver rápidamente este maniquí básico, vamos a pasar a lo que es, digamos, el mundo real. Vamos a pasar a dibujar distintas poses con distintas perspectivas y vamos a ver cómo simplificamos cada parte del cuerpo de una forma u otra en función a lo que queremos dibujar y a lo que tenemos delante. Así que, dicho esto, empezamos con nuestro maniquí básico de referencia. Para ver a nuestro maniquí básico vamos a utilizar a este buen muchacho, este buen mozo, que como tiene así su pose estándar, nos va a servir muy bien para ver cómo simplificamos cada parte de su precioso cuerpo atlético. Vamos al grano porque luego vamos a ver ejemplos. Así que lo primero, la cabeza. Empezamos con una esfera. Esta esfera tiene un punto importante y es esta línea de aquí. Esta línea lo que simboliza es que vamos a cortar este plano de la esfera de tal forma que si la estuviésemos viendo desde arriba sería como si hubiésemos metido aquí un plano y aquí otro y hubiésemos eliminado esta zona y esta zona de aquí. De tal forma que es una especie de esfera con los lados achatados. Estos lados achatados coinciden con donde irían las orejas que básicamente es este plano lateral que vemos aquí en este buen mozo. Para completar nuestra cabeza tenemos esta especie de caja como triangular por llamarlo de alguna forma que es una forma algo compleja porque no es una caja como tal ni es una pirámide ni nada así sino que es una especie de caja torcia que tiene tres planos. Es lo que tenemos que tener en cuenta aquí hay un plano aquí hay otro y aquí hay otro y coincide básicamente con este plano de nuestro modelo el plano delante y el plano del otro lado. Luego esta caja por debajo tiene más planos y tal pero lo importante es que los planos que se suelen ver son estos. Para el cuello utilizaremos un cilindro, para la caja torácica vamos a utilizar una especie de huevo, este huevo es como que continuaría por aquí pero lo hemos cortado porque hasta aquí más o menos es donde llegaría la zona de las costillas que haría esta forma pero no hace falta dibujar esa forma, estamos simplificando pero si queréis podéis dibujarla también. Para los hombros vamos a utilizar una especie de caja que modificando la dirección nos va a ayudar a entender en qué dirección están nuestros hombros y es una buena forma de simplificar esa zona, ese plano. Para la cadera utilizaremos otra caja más y luego podemos unir nuestra caja torácica con nuestra cadera a base de otra especie de caja que los una o por ejemplo con una esfera que queda entre medias y que bueno es como la forma básica de simplificar aunque hay que tener en cuenta que esto no nos ayuda tampoco a visualizar al completo lo que sería la forma ya terminada de un cuerpo. Entonces hay mucha gente que lo simplifica de otra forma que es con cajas todo ¿vale? Genera ahí tres cajas de manera que además se puede ahorrar lo que sería la caja de los hombros. Una vez tenemos esto pasamos a la zona de las piernas que la parte de arriba la vamos a dibujar como unos cilindros. Vamos a utilizar unas cajas para la zona de las rodillas tanto para las rodillas como para los codos. Vamos a utilizar cajas porque nos va a indicar dentro de estos cilindros donde está la dirección, el plano en el que está esta zona del codo y la zona de las rodillas. Nos va a ayudar a situar planos dentro de esos cilindros básicamente. Para los gemelos utilizaremos también unos cilindros que van disminuyendo su tamaño en este caso. Para los pies utilizaremos esta especie de cajas. Para los dedos podemos utilizar cajas o cilindros. En este caso para los dedos de los pies he utilizado cajas por poner un ejemplo. Para los brazos vamos a seguir el mismo ejemplo que con las piernas. Vamos a dibujar unos cilindros para la parte de arriba. Vamos a dibujar unas cajas para la zona de los codos para situar como hemos dicho los codos. Y para los antebrazos tenemos algo interesante porque los vamos a dividir en dos partes ¿vale? Una primera parte que van a ser unos cilindros pero para la segunda parte vamos a utilizar una caja. Una caja porque el antebrazo es una zona compleja del cuerpo humano y es que la primera parte del antebrazo es como más redondita. Aquí está toda la musculatura pero a medida que nos acercamos a la muñeca se va aplanando. Entonces esta zona de la muñeca la simplificamos en forma de caja y nos va a ayudar muchísimo a entender en qué posición tenemos el antebrazo. Además el antebrazo es una parte del cuerpo que rotamos muchísimo y entonces cambia muchísimo su anatomía. Simplificarlo de esta forma nos va a ayudar a entender rápidamente qué es lo que está pasando ahí. Luego para las manos vamos a utilizar una especie de cajitas también. Podemos añadir una especie de caja triangular para la zona del pulgar. Y después los dedos podemos simplificarlos en forma de cajitas o cilindros ¿vale? Que en este caso como los dedos de los pies hemos hecho cajitas pues aquí los he hecho en forma de cilindros para variar. Si os habéis registrado para descargar el plan de un año para aprender a dibujar os mandaré también esta captura para que podáis tener el maniquí completo y podáis utilizarlo o tenerlo de referencia ponéroslo por ahí en vuestro cuarto o lo que sea de cara a cuando vayáis a dibujar poses y demás. Si no estáis registrados pues registraros tenéis el link en la descripción donde pone descarga el plan de un año para aprender a dibujar como un maldito fucking dios y ahí os registráis y cuando corresponda este tema pues os llegará vuestro muñequito para tenerlo de referencia ¿vale? Seguimos. Ahora que ya tenemos nuestro maniquí de referencia vamos a pasar de lleno a las poses y a ver en detalle cada parte del cuerpo y demás como hemos mencionado anteriormente. Así que ¡vamos al lío! Empezamos por la cabeza. El cráneo como hemos dicho es una pelota con los lados cortados para indicar la zona de las sienes. Estos cortes habitualmente nos los imaginaremos como que son paralelos pero pueden cambiar de dirección, puede ir más hacia adentro, hacia afuera, para arriba, para abajo ¿vale? En función a la persona y la estructura ósea que tenga dicha persona. Para la zona de la mandíbula pues agregamos esa especie de caja. Una vez tenemos esta forma básica de nuestra cabeza podemos añadir algunas líneas de dirección, algunas líneas que nos van a ayudar a entender los planos y a situar las cosas dentro de esta cabeza como por ejemplo añadir esta línea desde el lado de la cabeza hasta la zona de la barbilla para establecer ese cambio de plano del lado a la zona de frente y también podemos añadir líneas para indicar la zona de las cejas o de los ojos o por ejemplo la zona que sería la parte inferior de nuestra nariz. Esto nos ayuda a entender ya a la perfección que eso es una maldita cara. El cuello, como hemos dicho lo simplificamos con un cilindro. Este cilindro no tiene que ser perfecto, al igual que todas las formas que vamos a ir dibujando no tienen que ser perfectas. Pueden ir curvándose, pueden ir moviéndose en el espacio ¿vale? Si las adaptamos un poco a las formas de nuestro modelo nos van a ayudar a que esto se entienda más como un cuerpo y no que parezca un Playmobil de formitas rígidas puestas unas con otras ¿no? Tenemos que hacer esas formas curvadas, adaptadas a la forma que queremos y además unirlas de forma sutil para que generen esa forma siendo mitad cuerpo humano mitad maniquí. Algo así es la historia. Lo dicho, el cuello es un cilindro y lo que tenemos que tener en cuenta mucho es la conexión entre el cuello y la caja torácica ya que esta conexión es diagonal, es más baja la zona en la que se une por delante y por atrás es más alta. Entonces tenemos ese plano de abajo del cilindro diagonal. Diagonal. Y otra cosa a tener en cuenta es que el cuello en una posición neutral no está rígido hacia arriba como si nos hubiesen metido un palo de escoba por el culo sino que tenemos tendencia a tener esta inclinación como hacia adelante como que la cabeza está desplazada y el cuello queda diagonal. El torso, como hemos dicho, tendrá una forma de caja o de huevo y podemos hacer la forma de las costillas, como dijimos anteriormente. A la hora de hacer la forma de las costillas tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia bastante clara normalmente entre mujer y hombre. Las mujeres suelen tener esta zona de las costillas como más estrecha y más en forma de triángulo mientras que los hombres suelen tener esta forma como más redondeada y es como más ancha, da más amplitud. Cuando dibujamos mujeres es posible que nos sintamos más cómodos usando figuras más redondeadas mientras que cuando dibujamos hombres, por lo general, suele servirnos más utilizar ese método de las cajas porque se suele ajustar más a la estructura del hombre que es como más cuadriculada y da una sensación como más de robustez, de firmeza y pues se suele utilizar más así. Es lo que hay. Los hombros. Como hemos dicho se pueden simplificar como una caja y miraremos el plano superior para ayudarnos a construir la caja en la dirección adecuada. Según el ángulo de la pose que estemos haciendo habrá veces en las que no nos cuadre mucho dibujar esta caja y tal vez podamos simplificar nuestros hombros simplemente con una esfera y en esa esfera pues insertar los brazos y ya está. Los brazos. Como hemos dicho generalmente los simplificaremos en forma de cilindros. Hay algunos detalles en los que podemos utilizar cajitas para representar algo más de información como hemos dicho en los codos por ejemplo y en las muñecas. Esto nos ayudará a indicar dónde están los diferentes planos dentro de ese cilindro que ya hemos dibujado previamente. Me repito, pero es que es para que lo entiendas. Las piernas. Igual que con los brazos podemos simplificarlas como si fueran cilindros más anchos en la zona de la cadera y más finos hacia la rodilla y lo mismo con la zona inferior de las piernas. Gemelos, pantorrillas, como quieras llamarlo. Las piernas no salen necesariamente de la parte inferior de la caja que hemos dibujado para la cadera. Dependiendo de la posición de las piernas veremos que se desplazan a lo largo de esta superficie de la caja y esto se debe al tipo de articulación que tenemos en esta parte del cuerpo. No entraremos ahora mismo en detalles porque será algo que tal vez veamos en mayor profundidad cuando hablemos de anatomía más específica dentro de estos próximos capítulos de este plan de un año para aprender a dibujar como un maldito dios. Así que no olvides suscribirte y darme un buen like caso para que sigamos con esta serie. Los glúteos. Van a cambiar mucho de forma según la persona y la posición de las piernas. Tener en cuenta la dirección de los cilindros de las piernas y su unión con la cadera nos puede ayudar mucho a entender cómo se están comportando los glúteos. En este caso la pierna izquierda empuja hacia arriba y entonces el glúteo es como que sube mientras que la otra no está empujando con lo cual el glúteo está relajado y no se nota esa diferencia tan fuerte entre lo que sería glúteo y pierna. Al igual que con los brazos en las piernas podemos añadir algunas cajas para ayudarnos y representar de forma más clara lo que tenemos delante. Las rodillas es una de estas zonas. Y además en la zona de la tibia también podemos marcar una línea que nos indique el cambio de plano entre un lado y el otro en esta zona. Manos y pies. Para los pies y manos no nos vamos a complicar nada. Cuantas menos figuras necesitemos mejor. Si podemos simplificar uniendo todos los dedos en una o dos figuras nos vale. Si en lugar de dibujar una pose completa vamos a dibujar solamente una mano o un plano más cercano entonces sí que necesitaremos entrar en más detalle simplificando cada dedo en, como hemos dicho, cajitas o cilindros. Cada pose es un mundo y no hay una sola forma de hacerlo, como hemos dicho. Tienes que encontrar tu forma de hacerlo. ¿Y cómo encuentra uno la forma de hacerlo? Pues practicando, dibujando y viendo cómo él se imagina el cuerpo, la pose que está viendo delante de sus ojos. Así que, como siempre, dibujad chicos. Y si ya estáis dibujando y tal vez veis un poco complejo todo esto, porque por lo general es algo que se suele hacer bola, en Paper Monsters Pro, ya este jueves pasado, hemos estado dibujando en directo con todos los miembros de la comunidad, aplicando todo lo de los primeros capítulos del curso. Después hemos hecho correcciones para ver en qué fallaba cada uno y así poder darle feedback a todos los que han querido obtener ese feedback para poder avanzar muchísimo más rápido y no perder la cabeza con frustración innecesaria. Porque yo entiendo que aplicar todo esto por libre puede ser complicado y que simplemente con un pequeño consejo, un pequeño tip personalizado para cada caso en concreto, te puede solucionar la vida y hacerte avanzar mil veces más rápido. Y no estamos centrados únicamente en seguir este plan anual, sino que todos los miembros que están dentro del PRO tienen la opción de mandarnos sus dibujos personales de proyectos que estén haciendo o lo que sea, para así corregirlos también en directo y obtener feedback tanto nuestro como de sus compañeros y demás. Y además, por supuesto, están las masterclasses con artistas invitados, tenemos podcasts privados y muchísimas más cosas más que no me voy a entretener porque tienes el link en la descripción para echarle un ojo a todo lo que vas a encontrar, pero la cosa es que, sea cual sea tu nivel de dibujo, sea cual sea tu objetivo dentro del mundo del dibujo, si estás dentro del PRO te vamos a ayudar a conseguirlo. Así que, lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, dame un buen like caso ahí para arriba, suscríbete si no estás suscrito, compártelo con todos tus amigos y vecinos en foros de dibujo, en grupos de Facebook, en todas partes, para que tenga sentido seguir haciendo esta serie y, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡A dibujar!